En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Hermanos, podéis sentaros. Hermanos, nosotros somos muy de signos, muy de querer ver milagros, pero en el fondo dentro de nosotros hay una incredulidad grande. Ni siquiera viendo milagros, como dice Abraham al rico que se muere, que no había tenido misericordia del pobre Lázaro, le dice, ni aunque resucite un muerto creerán. ¿Os acordáis de ese Evangelio, verdad? Ni aunque resucite un muerto creerán. En el fondo, hermanos, los fariseos piden un signo, pero ni viendo el signo del cielo, porque han visto muchos signos, creen. Por eso Cristo dice, no, no se os va a dar a vosotros, a esta generación. Cuando dice esta generación, no se refiere a todo el mundo que habitaba en ese momento, en la tierra, porque cuantos de los que habitaban en ese momento en la tierra se convierten y ven, y ven el amor del Señor en un signo concreto, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Hay otro Evangelio paralelo que dice, habla de que solo se dará el signo de Jonás, que es la resurrección. Los tres días que estuvo Jonás en el vientre del pez, los tres días que yo voy a estar en el infierno, sacándote de allí, ese es el signo, que te voy a sacar del infierno. Entonces los fariseos, ni siquiera viendo esto, por eso cuando dice esta generación, se refiere a los fariseos. Vosotros los fariseos. ¿Cuántos fariseos hay aquí hoy? No lo sé. No sé si eres un fariseo o no. Puede que sí. Te digo cuándo eres un fariseo. Cuando no puedes amar. Y amas la ley por encima de las personas e incluso de Dios. Tu ley. Y cuando digo tu ley, son a veces cosas santas. Cosas santas. Cosas que tienen que ser así. Porque nosotros sentamos cátedra, más que el Papa. Y hacemos dogmas. Dogmatizamos todo el día. En cuestiones de fe, dogmatizamos. Esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así. La Biblia se pone así. El libro se pone así. La genuflexión se hace así. El beso a la cruz se hace así. El... lo que sea. No sé, me estoy inventando cosas. Uno se pone de rodillas en tal momento en la Eucaristía. Uno se pone de pie en tal momento en la Eucaristía. O sea, yo creo que sabes hasta cómo tienen que sonar las campanas de la iglesia. Entonces, el padre se equivocó tocando las campanas. O el acólito se equivocó tocando las campanas. Porque las tocó mal. Así no se tocan las campanas. Así no se proclama la palabra de Dios. Así no se comulga. Así no se reparte la comunión. Así... Y nos la pasamos con leyes... Leyes de culto, de liturgia. Qué horror los liturgos horrorosos cuadriculados. Cuando la liturgia es dinámica, hermanos. La liturgia nos acerca a Dios. La liturgia es la manera que tiene la iglesia de vivir el cielo aquí en la tierra. Esta es una definición que acabo de hacer yo ahora mismo aquí. Vivir el cielo. Pero el cielo... El cielo es el amor. El cielo no es una rigidez. Entonces, así. Se coge el cirial así. Y se inciensa así. Y son tres de dos y no dos de tres. Y son cuatro de dos. Bueno. Y tiene que sonar el clín, 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 clín cuando inciensas. Y si no suena, no vale. Una cantidad de estupideces... Grandísimas, hermanos. Y entonces, y se hace por aquí, y se hace por allá. Yo tenía un profesor de liturgia que decía... Mira, mientras no te sientes en el altar, todo está bien. Buenísimo, ¿no? Mientras no te sientes en el altar, todo va bien. Y de los errores, solemnidades. Que te equivocas en algo, no pasa nada. Haz de los errores, solemnidades. O sea, haz como que no ha pasado nada. Y ya está. Sí, no pasa nada, hermanos. Pero nosotros somos unos fariseos. Y aplicamos la ley. Y no solo en la liturgia. En absolutamente todo. En nuestra ley se la aplicamos a los demás. De cómo tienen que ser las cosas en nuestra casa, en el trabajo, en todo. ¿Por qué no podemos amar? Pues tú que no puedes amar, no tendrás un signo del cielo. Porque no es que no puedas... No, es que tampoco quieres. Tampoco quieres amar. Porque aquel que está aquí, que quiere amar, pero no puede, Dios le va a dar un signo maravilloso del cielo. Pero no es el caso de los fariseos. Los fariseos no pueden amar y no quieren amar. Y no ven en Jesucristo al Mesías. No están dispuestos a escuchar a Dios. No quieren ese signo. Por eso Dios no se lo da. Porque en el fondo de su corazón no lo quieren. ¿Cuántas veces dentro de nosotros, hermanos, está el desprecio a Dios? El desprecio a Jesucristo. Por nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Tú no desprecias a Jesucristo así abiertamente, en la plaza, o en la calle, o en tu trabajo. No, no, tú eres un falso fariseo, un falso hipócrita, o un falso cristiano, mejor. Porque si eres un falso hipócrita, pues no eres hipócrita. No, eres un hipócrita, un fariseo y un falso cristiano. Que te las das de mucho y resulta que dentro de ti, dentro de ti, hay un amor a la ley, un amor al dinero, un amor a ti mismo, que no cabe Dios. Que no cabe el otro, el otro, el que está al lado tuyo. No cabe. Por eso mismo no puedes amar. Por eso mismo no puedes escuchar ni ver un signo del cielo. ¿Y cuál es el signo del cielo? No sé qué le pedirían. No sé qué le pedirían. Como dice que les pidió un signo, le pidieron un signo del cielo. Pues mira, hay un signo del cielo. El cielo es el amor, el cielo es el paraíso. El cielo es nuestra casa. Un signo, que Dios ha abierto el cielo. Gracias a su Hijo Jesucristo se ha abierto el cielo. El cielo está abierto para que puedas entrar. Si tú vas a una tienda y está cerrada no puedes entrar. Pero si está abierta puedes entrar y comprar. Pues el cielo está abierto. Puedes hoy entrar al cielo. En tu matrimonio puedes entrar al cielo. Entra al cielo. No te quedes mirando al cielo. No te quedes esperando. ¿A qué? Entra en él. Entra en el cielo. Hoy. Para que seas feliz. Para que experimentes la vida eterna. Para que te sientas pleno. Pleno de verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que nos dé la valentía. Y no retemos a Jesucristo como los fariseos lo retan constantemente. No retemos al Señor a que haga signos, a que haga milagros. Cuando ha hecho el mayor milagro que es amarte a ti. Eso sí es un milagro. Fíjate si es un milagro que nadie puede hacerlo. Nadie puede amarte a ti. Nadie. Como eres, nadie te ama. Solo puede amarte el Señor. Por eso es el gran milagro. El amor del Señor a ti. A ti. Fariseo e hipócrita. Pero te ama. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y te va a dar ese signo. ¿Sabes? Si tú hoy quieres, Él te lo va a dar. Quiere. Dentro de ti. Ojalá quieras amar. Ojalá quieras cambiar. Ojalá quieras convertirte. Los fariseos no querían convertirse, ¿sabes? Por eso no se les da este signo. Porque no quieren en el fondo. Ojalá tú hoy, aunque seas fariseo, quieras. Como San Pablo. Que fue un fariseo. Que amaba al Señor. Y que cuando se encontró con Jesucristo. Quiso amar de verdad y dar su vida. Un fariseo que experimentó un signo del cielo. Puedes ser tú también. Que así sea, hermanos. Gracias.